Hola amigos continuamos con un capitulo mas de Mulder Suspense Bueno y aqui Tenemos que salir de aqui Me esta esperando una manada de demonios Tenemos que salir de aqui No joder Si, 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 si Si, si Si, 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 simini ¡Suscríbete! Buena esa. La misma jugada que hicimos la entrada, la hicimos la salida. Excelente, le damos aquí. Ya no hay más de molestia. Vamos a la casa antigua. Dejé como que me cero que va. Haz eso de los fantasmas y sácame... Venga. Hazme caso. Así estás mejor. Ya. Entonces... ¿Qué pasó ahí dentro? No sufrió. Mentiroso. Murió protegiendo a inocentes. No necesitas saber más. Murió por mi culpa. Oye... Declararte demente no te va a servir contra dos cargos por allanamiento y uno de fuga. Así que deja de hacértela loca, ¿vale? Dale una oportunidad. ¿Tienes algo que decir a tu favor? ¿No? Lo suponía. Ya veremos qué hacemos contigo en la comisaría. ¿Por qué me pasa esto a mí? Joy. Cuéntale lo descubierto. Tienen que saberlo. Tienes que convencerlo. ¿A dónde vas? El asesino dejó una vista sobre esa vieja mansión que vimos en el museo. Cuéntaselo a Rex. Puede que el asesino se esconda ahí. Lo intentaré. Bueno, vamos a la vieja mansión. Con nuestro amigo... Ronan O'Connor. El rey se lleva a Joy detenida. Sé que es duro perder la libertad. Pero es mejor que... Perder la vida. Encuentra a Joy y... Ve a la casa del juicio. La juicio. O sea, la casa del juicio. Enada. Sele de las主as. os. El الذrasill. Los vças. Caball dessar. Los atendidos. viden하고 El asesino de la 657. Jele director served al 76bé. ¡Gracias! Se dice que en su día este era un museo muy interesante Aunque ahora no es más que un caserón en ruinas lleno de ratas y rumores No mandarías a un lugar así ni a tu peor enemigo Vale, aquí está, la casa del juicio Quizá este lugar no esté tan abandonado después de todo Qué poco me gusta tener razón Vale, que tenemos por acá, miremos Bueno, las paredes no se pueden atravesar Vamos a ver qué tenemos aquí en esta casa del juicio Por aquí tenemos miles perpente entre este mundo y el otro que cosecha sus almas sin distinción Más tu guadaña destroza este y el sostro Habrá de morir por tu ruido traición Quienes que haiga tanto... Ojalá los encuentren y no pasen como los otros Coleccionables Siempre me quedo atando menos con los encuentros Es perpente 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 Aquella que ha bailado con el maligno en el cadarzo ahora de columpearse pues este este baile es el único digno, este baile es el único digno y así podrá por fin deshonorarse está por acá por aquí por aquí está por aquí no está está un puto laberinto que no le quepa duda al hombre puro que acoge a una bruja bajo su techo pues ella lo va a buscar con un conjuro y no hallará salvación por lo que ha hecho pero cuantos escritos para liberarnos de todo pecado se necesitan virtud y talento debéis proceder con sumo cuidado ya que se nos juzga en todo momento ¿quién escribió esto? ¿quién escribió esto? esperpente esperpente por acá no hay más nada es que no hay nada no, 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 no y nos dejemos la de rodeіт de rodeo giup vamos a ver que encontramos de verdad esto es como un hospital no, no sé ¿Y aquí qué? Pero es que no hay más, aquí se caga todo ¿Por qué acabe de entrar ahorita? Bueno vamos a mirar por acá en otro lado, esto aquí se acabó este rodeo, entonces sigamos por aquí Ya, eso era todo Pero me dijeron buscar en las piezas de arriba Le pregunté a Ronald si creía en él más allá y él me preguntó si me refería a los fantasmas o a ir al cielo Yo le dije que fantasma si él no me contestó y se echó a reír, creo que eso significa no Oye, pero ¿para qué creen una barca de esto? ¿Será que tengo que entrar aquí ni nada? ¿Qué ves a las piezas de arriba? Yo no veo nada por acá He caminado todo Sale uno allá Me ha metido por todo esto Aquí sale uno allá y eso no Vea No sé qué es lo que queda acá Cantidad de libros viejos ¿Qué ves? 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 ¡Gracias! Que hay una luz, que hay una luz, debe ser por acá. Este, por acá. Ah, anda vueltan un pendejo. ¡Dios mío! ¿Qué es todo esto? Pintura fresca, es reciente. La bruja que huyó del nido materno, de madre bruja, aún por dar caza, conocerá hoy el descanso eterno, como lo harán todas las de su raza. No, es sobre Joy. Esto me... El asesino, el asesino va por Joy. Guarda al centro del campanero. Debería inspeccionarlo. El demonio me obligó. El alcalde Stewart se declaró inocente tras ser acusado de cometer una serie de brutales asesinatos. Viernes 18 de diciembre de 1903. En Salem han tenido lugar asesinatos brutales desde hace más de cien años. Las dos. Bandos. Este mapa marca los lugares de todos sus asesinatos con mucho más detalles que la policía. La policía. Quizás se trate de una colección de objetos personales de las víctimas del campanero. Estas son las víctimas del campanero y los métodos que usó para matar a los nubes. No sé si será por coherencia o por escosofrenia. Bueno, este me está como todo chiflado. Tenemos algo más, tenemos algo más. Falta una, falta una. Acá está otro periódico. Miércoles 5 de junio de 1940. Hallada tercera víctima ahorcada. La excentricidad de los recientes asesinatos evoca el informe infame pasado de Salem. En Salem han cometido multitud de asesinatos parecidos a los del campanero que recuerdan a la casa de Ruas. En Salem han tenido lugares asesinatos similares durante más de un siglo. Se trata de imitadores. ¿Qué más has escondido en esta casa, cabrón? ¿Qué ha sido eso? No, nadie se puede consumir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo que seguir pagando. A ver como me pento estos bichos... ...vea, son cualquier cantidad... Es que no hay como un esconderse porque para allá no se pasa uno, porque si no hay salida. 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 Creo que está cambiando la pata con la mierda Voy a cambiar la posicione, puede ser la mina de la rapta Voy a ser feliz ¡Ahhh! Todos salimos El 4 de febrero de 1693 se ha puesto en libertad a todas las brujas y el gobernador Pist ha ordenado tener fin a los procesos Mas esta muchacha me inspira por favor El ocasionarla y yo me confeso con gozo que su padre la tormentaba y amenazaba con ahogarla si se negaba a acusar a los enemigos de él Así pues no soy el primero en servirse de esta criatura Y ella no teme en absoluto mis reprimendas ante sus ojos quienes ven espíritus de otros mundos No son más que evacuadores y no les alcanzará hasta darles casa Ha de ser habitada como fuera Y como todos estos desgraciados son Y como todos estos desgraciados son El edificio fue uno de los locales más amplios que se ponía para celebrar los juicios A veces los juicios por brujería tenían lugar aquí Y a veces se usaba otro edificio público como una taberna Y no solo entre 6 Es como más triste el desgraciados Aquel estatua allá, que viene hacia acá Se queda un rato, sabemos los dos, pero que estamos juntos Este viene hacia acá ¿Por qué no le dije que si a Rona, creo que lo que me he echado para otras Para otras es la idea de casa, para atrás Esa es la idea de casarme, siempre me vi como una mujer independiente Nunca se me pasó por la cabeza esa posibilidad Pero no puedo dejarlo marchar No puedo pasar para allá y como paso ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Me cago en Dios, maldito puta. Me cago en Dios. 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 Señé de los colabuzos. Dios mío, Baxter Dios mío, Baxter Yo tendría que haberte dado caza ¿Ronan? ¿Qué está pasando? Hijo de puta ¿Por qué lo hiciste? Porque tenías que iniciar otra caza de brujas y matar inocentes ¿Crees que soy el campanero? ¿Estás loco? Yo no he matado a nadie Tienes que ayudarme ¿Dónde estamos? Tenemos que salir de aquí ¿Que tenemos que salir de aquí? ¿Juntos? ¿Como amigos? Ni hablar Primero cuéntame qué ha pasado ¿Quién te ha matado? El campanero imbécil Pero no le vi bien la cara ¿Dónde está ahora? Ni idea Podría estar en cualquier parte Pero durante la pelea dijo algo que no entendía en absoluto Espera, espera ¿El asesino dijo algo? No mucho Toqué una fibra sensible Le dije que pronto conocería la muerte Y él me contestó Ya conozco la muerte Y esta noche mi letal instrumento volverá a ejercer de verdugo ¿Mi letal instrumento? Pero si siempre mata de formas distintas, no lo entiendo Ya, ni yo Tenemos que descubrir qué significa ¿Qué estabas haciendo aquí? Estaba siguiendo una pista Nunca dejé el caso La viviente que trabajaba conmigo Cassandra Y yo Descubrimos que el campanero iba tras las mediums Como si fuera su propia caza de brujas No podíamos dejarlo escapar Aunque ya no estuviera en el caso Por eso estabas en el museo ¿Sabes dónde está Cassandra? ¿Sigue con vida? La última vez que la vi, sí La dejé en un piso franco A las afueras de la ciudad Madre mía, está viva Creí que ella también habría muerto Joy se pondrá muy contenta Al final no se quedará sola ¿Va usted trasladó a Cassandra a un piso franco Nace fuera de la ciudad Cuando el campanero puso en peligro su vida? ¿Cassandra no te habló de su hija? Sí, a todas horas La buscamos durante días Pero era peligroso Me suplicó que encontrara a Joy Pero todavía no he dado con ella No te lo vas a creer Joy me ha ayudado esta noche ¿Quién iba a decir que un poli como tú iba a necesitar ayuda? Ah, claro Porque tú has llegado hasta aquí solito Vale, ve junto a Cassandra Asegúrate de que se encuentra salvo y llévala a la comisaría ¿Qué vamos a hacer? Voy a inspeccionar el sótano rápido y trazaré un plan Espero Bastet sabía que era Joy desde el primer En principio, Ente intentó encontrarla para asegurarse de que estaba a salvo ¿El sótano dónde queda? ¿El sótano dónde está? ¿Será por acá? Acá está ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿En serio? Tranquilo No haráis justicia, mas conocéis la culpa y no podéis negar que merecéis castigo El hombre señala furiosamente a la celda y afirma que la acusada merece ser castigada ¿Por qué habría que jaular a alguien que ya está encerrado en una celda minúscula? ¿Qué? 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 Cozada ¿Tiene que ser? Pozada Luz apagada. Seguro que no servían de mucho para combatir la oscuridad que reina aquí abajo. ¿Quién ha dibujado esto? ¿Quién habría dibujado el símbolo del campanero en la celda? Abigali está detenida y quería que su castigo era injusto. Falta uno, el mar no descansa, tiene pinta de ser incluso más incómodo que las camas que me tocaron a mí en aparición. ¿Qué ocurrió aquí abajo? ¿Qué ocurrió ahí abajo? Para mí, qué puta mal paría campana esta. Imploráis justicia, más conocéis la culpa y no podéis negar que merecéis castigo. Creí que representabais a la justicia. ¿Es esto justo? Aquí no hay cabida para caprichos homicidas. No sois más que una pagana perversa. Hoy se hará justicia para las familias de las almas inocentes que condenasteis a morir, acusadas en falso de brujería. ¿Acusadas en falso? ¿Y los disparates que dibujáis? Mi marca os quemará la piel como fierro candente. Aunque me lleve toda la eternidad, no descansaré hasta que las campanas doblen por todas las brujas de Salem. Espera. El tipo que me mató es... ¿Adigail? ¿Ella es el campanero? ¿Cómo es posible? He de salir y averiguar cómo puedo localizarla. La vigaila es el campanero, ¿cómo es posible? Llegamos de aquí, pero... Ah, pero en pura. Espero que no hayan demonios. Central, ¿ha fichado Rex? Estaba trasladando a una sospechosa a la comisaría y no contesta a la radio. Tampoco responde al teléfono. No, no ha fichado. Le informaremos si lo hace. Entendido. Mierda, si Rex ha desaparecido. Tiene las horas contadas. ¿A dónde te has llevado a Joey, cabrón? ¿A dónde se llevó? Llevaría a Abigail a Joey. Casa del juicio. Meo de ti. Iglesia. Esa chica que conocí en los callejones, Abigail William y esta es la orca en la que la ejecutaron hace siglos. La oca en la que la ejecutaron hace siglos. La oca en la que la ejecutaron hace siglos. La oca en la que la ejecutaron hace siglos. La oca en la que la ejecutaron hace siglos. La oca en la que la ejecutaron hace siglos. La oca en la que la ejecutaron hace siglos. La oca en la que la ejecutaron hace siglos. La oca en la que la ejecutaron hace siglos. La oca en la que la ejecutaron hace siglos. La oca en la que la ejecutaron hace siglos. La oca en la que la ejecutaron hace siglos. Pucha, entonces... La iglesia no fue. No, latigo tampoco. Ya veo. Mi letal instrumento se refería a su muerte. ¿Dónde murió? No, la orca del museo. Aguanta, voy para allá. Quiero que sea allá. La paciencia que llevo cuando venga. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. ¡Joy! ¡Ronen, ayúdame! Ni un paso más. No puedes ser tú, Rex. Esto no tiene nada que ver con ella, Abigail. Ah, sí tiene que ver. Llevo 300 años ajusticiando a las brujas que envilecen este lugar. Por aquí, vamos. Todas esas arpías que intentan ocultar su contrato demoníaco y obtener ventaja de unos poderes que no deberían poseer. Al igual que tú. ¡Y se te ocurra compararme con ella! Despacito. ¡Manos arriba! ¡Socorro! Nada de tonterías. ¡Manos arriba! ¡Deja eso! ¡Arriba! ¡Suéltala! ¡Abigail, para! ¡Maldita sea! ¿Qué estás haciendo? Ahora no. Eras tú. No quería que descubrieras la verdad. ¡Ronen, haz algo! ¡Aguanta! Voy para allá. ¿Pero qué? ¡Aguanta! 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 ¡Gracias! 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 Se acabó, Abigail. ¿Pero qué? No, no, no Eh Puta madre, hijo de puta Joy Róname, ayúdame Ni un Puta madre, gonorrea It's the roadmap It's the reality It's got and you guys look out It's the reality At least At least What? At least ¡Me cago con el roso culo! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡No! Dios mío eres malicab! ¡Que hijo de puta! ¡No! 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 ¡Dios mío, triple hijo de puta! Ya se puede que, ni siquiera se amó. ¡Cuidado el futuro! ¡Suscríbete al canal! ¡Están listos de informativos del mágico! ¡Suscríbete al canal! ¡естно! ¡Están listos de informativos de los jets ¡Drango al ensuciarse para colaborar! ¡No! ¡Shh! ¡Ha llegado la hora, Abigail Williams! ¡No! ¡Flagelo de Salem! ¡Habréis de pagar por vuestros pecados! ¡No puede estar pasando! ¿Quieres usar los recuerdos en mi contra? También sé jugar a eso. Conozco la verdad sobre tu muerte. Pero aún no sé nada sobre la mía. ¿Has usado a Rex para matarme? Rex será alguien muy influyente. Alguien muy respetado. El agente de la policía a quien todos temen. Por supuesto que lo usa. ¿Cómo puede haber sido él? El asesino de Rose tenía ojos azules y Rex no. No usé a la misma persona para todos los asesinatos. Baxter... ¿Por qué mataste a Baxter? Al final siempre mato a todos mis peones. ¿Por qué mataste a Baxter? Al final siempre mato a todos mis peones. Seguimos sobre todo si están a punto de descubrir la verdad. No estaba cerca de descubrirla en aquel apartamento. No era una de tus marionetas. ¿Por qué tuve que morir? ¿Por qué tuve que morir? No. No. No, yo jamás. ¿Cómo pude? Tú me obligaste. No. Si salgo, tú te vienes conmigo. no se van a llevar a un mal infierno por asesina Todos tenemos un lado oscuro, a veces es obvio. Y a veces no. Con suerte, escondemos nuestro lado oscuro. Ante la ley, Rex es un asesino. Pero la ley no puede verlo todo. No como Joy. Y ella nunca lo acusaría. Incluso podría ayudarlo a cubrir sus huellas. Desde luego, yo a su edad no era tan buena persona. La chica merece ser perdonada. Se lo ha ganado. Cometer un puñado de delitos menores por buscar a su madre. Hasta los polis más duros harían la vista gorda. ¿Mamá? El campanero no ha vuelto a matar desde el fin de Abigail. El caso no está cerrado oficialmente. Pero el tiempo lo cura todo. Con suerte, Salen seguirá adelante y hallará la paz. Las deudas mueren contigo, solía decir mi padre. Y siempre lo creí. Pero lo cierto es... Que la vida no termina hasta que admites lo que has hecho. Enmienda tus errores y paga tus deudas. Solo así pasarás página. ¿Ronan? ¿Ronan? Bueno amigos, hemos llegado al final de Molder Sur Suspense. Hemos descubierto que la asesina era Abigail y la otra fantasma. La primera fantasma que se nos apareció. Se nos apareció en el caillon cuando nos mataron. Esa era la asesina de todas las mediums. Bueno, y sin más, yo dejo este video por acá, si les gustó. Le dan like. Nos vemos en un procedido. Chao, gracias.